¿Te atreverías a poner un volante de carrera en una bicicleta MTB? El mundo del ciclismo es eso, siempre hay cosas diferentes, cosas locas, cosas innovadores. En este caso una persona llegó a nuestra tienda, nos comentó que miró uno de nuestros videos donde nosotros hicimos un trabajo casi similar, en este caso ya es 100% profesional. Te voy a explicar también en este video acerca de qué se debe que tenemos el timón bastante levantado. Esa sí es una de las grandes ventajas que puedes llegar a tener para tener al cliente satisfecho. Lo que voy a hacer es, en este caso, aflojar el perno para ajustar lo que es perfectamente el timón. Pues bien, ahora sí partimos desde cero explicando el punto clave. Pues para quienes ya estoy seguro que van a decir, chino nuevamente tienes tu poste, lo que es de la suspensión demasiado levantada. Pues claro, eso también me permite, en este caso, poner los dos tipos, modelos, como estamos mirando. Ahora lo que vamos a hacer es poner, ahora lo que vamos a hacer es ajustar y poder dar una vuelta para realmente sentir, mirar cómo es el tema de estabilidad de la bicicleta, tiene mejorías, no tiene mejorías. Realmente la única manera de saberlo es poniendo a prueba. Procedo a ajustar perfectamente para dar fe, en este caso, cómo queda este trabajo. Lo que me encuentro es ajustando, que ya quede totalmente bien ajustado, para dar una vuelta. Realmente, como te estaba explicando, incluso a veces uno, la ideología de uno es que creería yo que en un futuro podrían salir incluso bicicletas ya con este diseño modelo, porque pueden adaptarse fácilmente al cuerpo de la persona. Claro, esa es mi ideología, alguien me criticará, me dirá que realmente no tiene sentido lo que digo, pero voy a hacer una pequeña reseña para que tengas una idea. Por ejemplo, tú adquieres una bicicleta MTB, es muy común usar los postes que van a los lados, en el cual lo conocemos como cachos. Esos funcionan perfectamente. Incluso, recuerdo, también venían unos para poner en esta parte de lo que es el volante, también para uno poder recostar y descansar su espalda. Entonces, siempre hay cosas diferentes, cosas que a veces son pensadas para mejorar en el ciclismo. En algunos casos son bien promocionadas, se venden muy bien. Es claro el concepto para qué fueron hechas. En algunos casos, pues las ponen por las personas, en algunos casos ponen las personas por un tema de estética. Pues nosotros en nuestra tienda lo que hacemos es informar, hablar con el cliente, con el ciclista. Eso nos ha permitido también mantenernos varios años, ir mejorando y como siempre lo digo, cada día vamos aprendiendo. Ahora lo que voy a hacer es ponerle bien lo que es el pedal, para ya proceder a dar una vuelta. Vamos a mirar, esperemos que realmente hay bastante tráfico el día de hoy. Ahora estoy cogiendo el cuadro MTB. Realmente, un detalle de tomarlo a cuenta para los seguidores, porque estoy seguro que alguien va a decir que esto puede chocar en las rodillas, pero recuerda que este es el modelo correcto de una bicicleta de carrera. Entonces, eso es lo que me permite también es poner en la parte de abajo. También me permite ir en una posición correcta, como podemos ver. Fácilmente puede ir en la parte de abajo, trabaja, funciona perfectamente. Pero como siempre intentamos interactuar con todos nuestros seguidores. Como digo, muchos dirán que estéticamente tal vez no es algo bonito, pero realmente si nos damos cuenta, el primer punto es que funciona. Porque al igual alguien dirá, chino, mira, si no tenemos frenos, ¿cómo funciona? Realmente ese es un reto también que lo tenemos. Sería una buena idea poder instalar frenos. Algo que para nosotros se nos facilita, porque esos son trabajos que nos gusta hacer. Pero como te estaba comentando, realmente la idea de este video es ahora sí conversar acerca de detalles que deben tenerlos muy en cuenta todos quienes nos siguen a Chinos Bikes. Por ejemplo, vamos por la parte de acá con otra bicicleta. Que también nosotros realmente lo que hacemos es ensamblar en nuestra tienda lo que son las bicicletas. Por ejemplo, el primer punto que muchas personas me están en este caso criticando, se puede decir por un tema de desconocimiento. Porque más bien lo que yo hago es mostrarte un conocimiento que he ido adquiriendo y eso te va a ayudar de mucho y facilitar. Bien, ¿qué te quiero decir? Para todas las personas que me dicen que chino, estéticamente tus bicicletas, ¿por qué lo tienes al timón demasiado levantado? Pues realmente procedo a explicarte claramente a qué se debe. Primero, este es un lugar donde llega mucha gente de diferentes partes del mundo. Personas adultas mayores, jóvenes. Entonces, nosotros nos basamos en el siguiente punto. Al momento que el cliente va a adquirir la bicicleta, nosotros le ponemos en promedio unos cinco rodillos en lo que son en la parte de aquí. Cinco rodillos. De ahí partimos con el cliente. ¿Qué te quiero decir? El cliente va a dar una vuelta y yo le digo, puedes dar una vuelta, probar, una vez que identificamos ya su cuadro correcto, la talla que debe ser para el cliente. Entonces, el cliente va a dar una vuelta. Al momento que regresa, el primer punto que yo le hago y le comento, le digo, ¿cómo ves el timón? El cliente lo que manifiesta, dice, parece que está un poquito muy alto, parece que está muy bajo. Pues, entonces de ahí nosotros empezamos a ir en este caso de cliente a mecánico. Entonces, por ejemplo, cosa para tan sencillo y fácil. Si tú sois un competidor de élite, pues claro, el cambio es totalmente diferente. Hoy en día ya existen los bike fitting, como se puede ver. Pero en este caso nosotros mostramos un bike fitting, se puede decir, criollo, que funciona perfectamente. Si, por ejemplo, nosotros partimos con cinco rodillos, fácilmente a la semana el cliente dice, por ejemplo, maestro, la verdad le siento un poquito levantado, quiero bajarle un poco. Entonces, este rodillo le podemos poner a la parte de arriba, o le bajamos, le señalamos y le cortamos. Eso significa que tú vas a encontrar tu talla correcta. Una recomendación que estoy seguro que te va a ayudar de mucho, porque como te estaba explicando lo que son las famosas Sten, recuerda que estas vienen cortas, que estas sirven para un DH, para quienes no conocen DH es hacer descenso, lo que es downhill. Acá viene una Sten también lo que es más larga. En nuestra tienda tenemos diferentes modelos, que se puede decir. Me gustaría que pongas en práctica este proyecto, que lo investigues, realmente que comentes, podríamos tener ventajas, podríamos tener desventajas, realmente porque eso es el mundo del ciclismo. Cada día ir aprendiendo a ser mejores personas, para llegar a ser unos grandes profesionales. Chinos Bay, pasión por el ciclismo.